¿Cómo que la culpa es de tus tíos? Por lo que oye, María, de mis tíos. Pues hijo, yo no entiendo qué tienen que ver ellos con el comportamiento tan raro que has tenido tú últimamente. A ver, escúchame, que ella no es culpa mía. Te lo estoy diciendo, que ellos últimamente me han estado metiendo ideas raras en la cabeza, diciéndome, por ejemplo, a mi tía, que fuera muy, muy, pero que muy romántico contigo. Ah, ah, de ahí las flores y la dichosa pancarta. Mi tío, por el contrario, me está diciendo, pues eso, todo lo contrario, que me distanciara de ti, que me mantuviera un poco de lejanía, no sé, que no me acercara tanto, que no te atosigara. Mira, soy yo, María, yo es la primera vez que tengo una novia formal. Y no sé cómo hacer las cosas, tenía miedo a no saber cómo hacer las cosas. Y entonces, como ellos me estaban metiendo idea de la cabeza, pues yo las cogí. ¿Qué quieres que haga? O sea, yo solamente intentaba que nuestra relación fuera perfecta. ¿Intentabas? Sí. Perdóname. Perdóname, por favor, yo es que... A ver, aquí tiene mi cuello, por si me quiere dar una colleja. Bueno, mira, no seré yo quien diga lo contrario. Bueno, pues si va a servir para que no esté enfadada conmigo, aquí tiene mi perjuicio. ¿Y tú te crees que así lo vas a solucionar todo? Pues no lo sé, dime tú, ¿qué hago más? Ignacio, dejar de decir tontunas. De verdad, no tienes que intentar que nuestra relación sea perfecta. Porque ya lo es. ¿En serio? Pues claro. Mira, tú y yo hemos sido amigos antes de ser novios. Y eso es más de lo que pueden decir muchas parejas. Sí, sí, tienes razón, pero no sé, como ahora somos algo más, pues... Vale, somos algo más. Pero no quiero que cambies, Ignacio. Quiero que sigamos siendo como antes. Porque por eso me enamoré de ti. Bueno, María, yo te prometo que no volveré a ser tan merluzo. Bueno, al menos no el merluzo que solía ser. Por eso, hija mía. Pero por favor, te pido... ...que no me tenga apa ni agua, por Dios. Bien, está bien. Y para demostrarte que yo te apoyo, porque te apoyo en todo lo que hagas... ...y más que lo sepas, te comprobaste. Uy, Dios mío. Aquí la María no pasa nada. ¿Y esto qué es? ¡Ay, lenguaje de signos! Sí. ¡Ay, Nachete! Y me lo voy a aprender de pe a pa para ayudarte con la prueba. ¿Qué? ¿Y eso qué significa? Nada, no. No significa nada porque me lo he inventado. Pero me estudiaré el libro y te voy a hacer el quijote con las manos. Bueno, pues yo también... Te lo estás inventando. Sí, pero es que te quiero mucho. ¡Qué tonto eres!